A ver, Pocahontas, ¿qué le quieres decir a los niños que te están viendo? Es que mi papá me costó un dinero y lo voy a meter aquí. Ah, tú ahorras dinero. ¿Y qué vas a comprar con ese dinero que estás ahorrando en el piggy bank? Lo voy a comprar una flor para mi papá. ¿Una flor para tu papá? ¿Por qué? Porque yo lo quiero mucho y quiero mucho a mi familia. Ok. ¿Y a quién quieres más? ¿A tu familia o al piggy bank? A mi piggy bank. Oh, my God.